Lo primero quiero empezar explicando qué es una WordCamp. Una WordCamp es un evento en el que vamos a aprender, compartir y disfrutar. Es un evento de diseño web, de desarrollo web, de marketing, de posicionamiento, de copywriting, de negocios online. Y lo más importante es, o lo más peculiar, es que es un evento de la comunidad Wordpress. Es un evento oficial. ¿Qué es Wordpress? ¿Quién sabe qué es Wordpress? Muchos, muchos y muchas, pero no todos. Wordpress es el programa, el software con el que desarrollamos las webs. Diseñamos, yo soy... me voy a presentar, que no me he presentado. Soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital. Soy la organizadora líder de esta WordCamp, por eso me toca hacer esta presentación. Y yo utilizo Wordpress para hacer las webs para mis clientes. La peculiaridad de Wordpress es que es open source. ¿Qué significa? Que tiene las libertades de software libre. Tenemos la libertad de descargar el programa gratis, ver cómo está hecho el código, estudiarlo, modificarlo para que haga lo que nosotros queremos, ejecutarlo para cualquier propósito. Y aunque lo hemos descargado gratis, podemos distribuirlo y cobrar por esa distribución e incluso cobrar por las copias modificadas. Hacer lo que quieren nuestros clientes y cobrar por ello. En Wordpress, el principal valor es la democratización de la publicación. La comunidad Wordpress lo que pretende es que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda publicar, tenga una voz en internet. Y por eso, alrededor de Wordpress, gracias a las libertades del software libre, del open source, de la licencia GPL, hay una comunidad que se organiza, concretamente la comunidad Wordpress se organiza en distintos equipos. Hay equipo de diseño, equipo de core, que es el núcleo de Wordpress, lo que hace que funcione el programa. Equipo de vídeo, todas las charlas que veamos hoy quedan grabadas y se suben a Wordpress.tv. Podremos verlas a partir del domingo, porque el equipo de vídeo es muy eficiente. Tenemos también el equipo de marketing, el equipo de accesibilidad. En fin, distintos equipos de personas que, ya que utilizan Wordpress gratuitamente y se lucran gracias a las licencias, quieren devolver a Wordpress lo que Wordpress les ha dado. Por eso nos organizamos alrededor de todo el mundo. No estamos solos, somos 784 grupos de Meetup alrededor del mundo. Medio millón de Wordpressers, de usuarios de Wordpress, que es una Meetup. Meetup es la plataforma en la que nos organizamos. Hacemos las quedadas, las reuniones. Hacemos concretamente en Wordpress Torre Lodones una reunión al mes y nos juntamos las personas que usamos Wordpress para compartir conocimiento entre nosotros. Diseñadores, desarrolladores, cualquier persona que usa Wordpress puede venir a la Meetup que usa o que quiere usar. Puede venir a la Meetup a compartir y también a disfrutar del picoteo que tenemos al final gracias al patrocinador que tenemos. Hasta hoy, se dice pronto, desde marzo de 2019, hemos celebrado 40 reuniones en la comunidad de Wordpress Torre Lodones. Esta es la foto de la primera reunión. Eso es marzo de 2019. Algunos de los que estuvieron aquí en la primera reunión están aquí hoy. Es súper emocionante. Por ejemplo, Jaime. Hicimos muchas reuniones hablando, pues eso. Intentábamos que viniera algún ponente famoso para que trajera a más gente, pero a veces no conseguíamos a nadie, pues hacíamos una charla abierta. Y mes a mes nos hemos ido reuniendo hasta que llegó el COVID. Pues no dejamos de hacer reuniones. Nos hemos reunido online. Y hemos hecho muchas reuniones online. Hemos tenido a personas de todo el mundo. Por eso hay más de 700 personas apuntadas a la Meetup de Wordpress Torre Lodones. Y cuando ya por fin pudimos hacer las reuniones presenciales, pues las hicimos manteniendo la distancia, con distancia de seguridad. Pero bueno, y éramos poquitos, ¿no? Después de la pandemia, como que... Bueno, después del confinamiento parece como que nos cuesta volver, pero en torre Lodones no hemos dejado de hacer reunión ningún mes y manteniendo la distancia de seguridad seguíamos haciendo reuniones. Nos reunimos mucho, ya os digo, hasta 40 veces. Y alguien de repente dice, oye Ana, eso de la WordCamp que explicas siempre, nosotros no lo podemos hacer. Digo, no, no, que es que eso es mucho trabajo. No, pero sí, pero podríamos hacer una WordCamp. Digo, bueno, venga, pues vamos a hacer una WordCamp. Esto es lo de la distancia de seguridad cuando nos reuníamos. Esta es la reunión en la que decidimos quién quería formar parte del equipo organizador y estábamos muy contentos porque íbamos a organizar la WordCamp. Al final, pues hemos hecho la WordCamp. Bueno, después hicimos más reuniones, nos organizamos muchísimo. Empezamos la organización de la WordCamp en junio. Y por fin, el jueves por la tarde, noche, con nocturnidad y alevosía, montamos la lona en la puerta del colegio. ¡Ay, WordCamp! Y quiero hablar un poco de los números, los datos de la WordCamp. Para estar aquí habéis pagado 25 euros por la entrada. Todos los eventos, los eventos de la comunidad WordCamp pues tienen unos gastos. Pues el alquiler del espacio, desayuno, comida, merienda, cena. Todo eso pues hay que pagarlo. Pero claro, con los 25 euros de la entrada no cubrimos ni la mitad de los costes. Pues el coste real de todo el evento de hoy y mañana, incluso la zona de organización, ponentes y patrocinadores que tuvimos ayer para agradecerles su participación, el coste es de 110 euros por persona. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Quién paga el resto? Pues nuestros queridos patrocinadores. Vamos a darles un aplauso. ¡226 entradas vendidas en un pueblo de 25.000 habitantes! He nombrado a 15 patrocinadores más los colaboradores en especie. Ellos han pagado el evento pero no han venido las empresas al evento, al evento han venido las personas. Aprovechad esto. No es un evento online, estamos aquí presencialmente. Tenemos que aprovechar que tenemos aquí personas que trabajan en empresas de hosting que llevan muchísimos años trabajando en el ecosistema WordPress, que saben un montón sobre ¿me interesa un WPS o me interesa un hosting compartido? ¿Qué es un dominio? Pues estas personas son muy especialistas todas ellas. Tenemos también desarrolladores de plugins de WordPress. Personas que trabajan en estas empresas que son muy punteras en toda España. Podéis preguntar ¿cómo se empieza a trabajar en una empresa así? ¿Qué es trabajar en estas empresas? WordPress es código pero WordCamp son las personas. Estamos aquí, vamos a aprovechar eso. 31 ponentes, los protagonistas de este evento. Lo mismo. Los ponentes no estáis en un webinar, no estáis en un vídeo de YouTube. Estamos en un evento presencial. Aprovechad que todos y cada uno de los ponentes están encantados de que les abordéis a la hora del café, a la hora de la comida y les hagáis cualquier pregunta de vuestro caso personal, problemas que tengáis con vuestra web. Todos y las ponentes están encantados de resolver cualquier duda. Aprovechadlo. Estamos muy contentos de que en esta WordCamp hemos conseguido 50% de hombres y 50% de mujeres. No tengo la certeza porque no he hecho un estudio exhaustivo de todas las WordCamp del mundo, pero me atrevería a decir que es la primera vez que se consigue. Así que estamos muy contentos. 30 voluntarios y voluntarias. Quiero recalcar que todas las personas de la organización somos voluntarios y voluntarias. Nadie cobra por hacer esto. Lo hacemos porque formamos parte de la comunidad Wordpress y creemos en que si das, después te vuelve. Y además recibimos muchísimo más de lo que damos, aunque parezca increíble. Estamos convencidos de ello. Todos los organizadores y voluntarios llevamos la misma camiseta de color rojo para que nos veáis bien. Por si queréis cualquier cosa, tenéis cualquier duda. Estamos todos encantadísimos de ayudar de cualquier duda que tengáis sobre el evento. Quiero presentaros a Wapu. Wapu es la mascota de las WordCamps, de todas las WordCamps. Y la tradición es que cada WordCamp viste a su Wapu con algo de la ciudad o del pueblo donde se celebra la WordCamp. Y nosotros hemos creado Wapu, Wabali. En Torre Lodones hay muchos jabalíes y además tenemos la Torre de los Lodones. El Lodones es un árbol, por cierto, que creo que ya no existe. Y hemos subido a Wabali a la Torre y además le hemos disfrazado de mil cosas. El de la ludoteca, el que lleva el hashtag para que tuiteéis, retuiteéis, compartáis en Instagram, en redes sociales con el hashtag WCTorre. El Wapu juguetón. Sobre el evento de hoy. Espero que disfrutéis muchísimo. Quiero daros un consejo. Ya sé que los consejos no valen y nadie aprende en cabeza ajena. Pero yo tengo algo de experiencia en eventos Wordpress y os voy a hacer una recomendación. Y es que si empezamos a las 9 de la mañana, acabamos a las 10 de la noche y además vamos a todas las charlas. Si hablamos con todo el mundo no llegamos. Entonces, no pasa nada por saltarse alguna charla. Luego están grabadas en Wordpress TV. Tenemos dos tracks, dos charlas simultáneas. Una charla va a ser en el teatro. Las charlas del teatro están más enfocadas a emprendimiento, personas que no tienen conocimientos avanzados de internet. Y tenemos también charlas en el aula de la segunda planta para ya profesionales de Wordpress con conocimientos avanzados. No quiere decir que si no tienes ni idea de internet no puedas subir al aula. Por supuesto puedes subir y hay ponencias súper interesantes y viceversa. En el teatro también hay charlas muy interesantes e inspiradoras aunque seas un developer pro o una developer pro. Tenemos un tercer track que es el podcast. Habréis visto los altavoces cerca de la zona de acreditaciones. En cualquier momento podéis pasaros por el podcast y tendremos preparadas unas preguntas para haceros para que también participáis y contéis vuestra experiencia en el evento. Vamos a tener café todo el día, desayuno, comida, merienda y cena. Por favor, quedaos a la cena. Pero ya no solo por la cena que es la after party cuando termine el evento, sino porque antes de la cena tenemos un sorteo de dos de nuestros patrocinadores. Y si no estáis presencialmente no os toca el premio que son dos mochilas súper chulas. Cuando habéis comprado la entrada habéis aceptado cumplir el código de conducta. Además del código de conducta de Wordpress, que ahora lo comento por encima, aunque sé que todos lo habéis leído antes de aceptar. Tenemos las normas del teatro. En este teatro, el teatro es un espacio para la cultura y hay que respetarlo. No se puede entrar con comida ni bebida. El café y la comida la tomamos en la cafetería y después entramos, por favor, sin... Sí se puede entrar, por supuesto, con una botella de agua, con un tapón, pero no con comida y bebida. El código de conducta nos lo tomamos muy en serio. No podemos faltar el respeto a nadie, ni por género, ni por su condición de ningún tipo, ni sexual, ni si hay una persona racializada, hay una persona diferente. Nos tomamos en serio no hacer bromas, no hacer chistes. En fin, por favor respetadlo. Si veis que alguien no cumple el código de conducta, por favor, hablad con alguien que lleve la camiseta de organizador y tomaremos las medidas oportunas. Por favor, difundid el evento para que llegue a más gente y que todo el mundo se entere de lo que está pasando aquí en Torre Lodones. wctorre es el hashtag y podéis etiquetar a la cuenta oficial de la Meetup, wptorrelodones, para que demos más difusión. Y hay wifi, en el teatro habréis visto que no hay mucha cobertura, no hay problema, hemos pensado también en eso. La red es wctorre y la contraseña todo minúsculas, wctorre 2023. La apuntadora me dice que vais a ver que hay mucha comida y muy rica y puede que sobre algo, pero no pasa nada porque la empresa de catering todo lo que sobre lo va a donar a una residencia de mayores de Torre Lodones. Así que, que nadie se preocupe porque todo se va a consumir. Ya termino, pero me falta eso. Lo más importante, aprender, compartir y disfrutar. Sobre todo, disfrutar. Que pasa volando por ello. Aplausos. 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 Gracias.